Hola, ¿qué tal? Soy Arantxa Echeverría, soy directora de cine y me han pedido que hiciera una breve introducción a una película, nada más y nada menos que a Viridiana de Buñuel. Ahí es nada, ¿no? Antes de nada deciros que si queréis saber más de la película, si queréis entenderla mejor y aprofundizar en ella, no uséis mis palabras porque por ahí hay ensayos, hay libros, hay muchísima información sobre Viridiana que además ni siquiera yo me he leído y que de lo que voy a hablaros es de algo bastante más prosaico que es yo y Viridiana. Lo que sentí como directora y lo que siento como directora de la película, pero sobre todo lo que sentí como espectadora. Por lo cual quizá mis palabras no sirven de nada, pero bueno, como no tengo que lo haga yo lo hago, que soy muy bien mandada. Antes de nada deciros que para mí Buñuel es Dios, es el ser más rotundamente creativo, loco y rompedor y moderno que ha dado la historia del cine. Solo gente como él podían producir películas tan locas, tan surrealistas y diferentes y que tocaran tanto el corazón de la gente. Porque sobre todo una cosa que tiene Buñuel es que te acerca y te hace sentir, ¿no? que no es un observador lejano, sino que sus películas te arañan partes que tú no sabías que tenías ahí para arañar incluso. Y la primera peli que vi de Buñuel fue con 14 años, que fue El ángel exterminador. Y recuerdo mi afán, claro, con 14 años era de saber por qué no podían escapar y salir de esa casa, ¿no? Y lo maravilloso fue que como a la mitad de la película ya me daba igual, que estaba tan fascinada con el elefante en el salón que quería haber rodado Buñuel y todas estas cosas tan fuera de norma, fuera de comprensión, fuera de leyes y de lo visto, que me sorprendieron y me encantaron. Tuve la suerte ya de, en la universidad, siendo un poquito más mayor, de ver otras pelis de Buñuel, porque si la llevo a ver de pequeña ya me acercó al cerebro para siempre y no sé si habría podido dedicarme al cine después de aquello. Pero con 20, 21 años vi Tristana, vi Simón del desierto, maravilla, vi toda la serie de películas de México, mexicanas de Buñuel, y vi Viridiana. Viridiana. Bueno, un amigo mío productor siempre dice que toda buena obra tiene su castigo y creo que esta película es perfectamente el ejemplo de esa frase, ¿no? Esa caridad cristiana bien intencionada, esa sensación de que si abres tu corazón y se lo das al otro, todo va a ser ver plácitos hacia ti, que va a surgir cosas hermosas. Esta historia judio-cristiana que nos han vendido desde siempre, en Viridiana desaparece. Lo más bonito de la peli es que el personaje desde un principio es puro, limpio, su corazón no tiene mácula y durante varios momentos piensa que ya no lo es, que ha perdido la virginidad, que está ensucia, que está manchada. Y no, sigue siendo ese personaje limpio y bueno que le habría gustado ser. Y lo más increíble de todo es que la película empieza con este Aleluya de Händel, donde empezamos a entrar dentro del convento y vemos a Silvia Pinal vestida de monja. Y en los momentos como mucho más duros y complicados, que es esa increíble secuencias de los vagabundos en el convite final, en esa cena de Leonardo, también pone Aleluya. Y al final de la película, en cambio, cuando ya supuestamente ella ha salido del caos, del horror y aparece en casa de Paco Raval, y este le ofrece jugar al tute con su hermana. De pronto oímos música rock and roll, oímos como ella se ha vestido, vemos como ella se ha vestido de una forma más moderna y decimos, ah, estamos dentro del futuro, ¿no? Y el futuro es un menace a Troyes, una suciedad, algo extraño, porque la cámara empieza a alejarse de ellos mientras juegan al tute y tú dices, alguien puro al final va a ser corrupto, va a sufrir la corrupción y va a ser corrupto. Buñuel en esta peli trabajó con actores no profesionales, estos vagabundos, había muchos de ellos. Hay uno que es el mellado, que le faltan todos los dientes, que en una de las secuencias más espectaculares de la historia del cine, de pronto coge ese traje de novia, que además era el fetiche de Fernando Rey y que usó para intentar violar a Silvia Pinal, y se lo pone y se pone a bailar, sin dientes, haciendo coreografías absurdas, disfrazado de novia y todos los demás, todos los demás vagabundos se acercan a bailar con él y hay como una especie casi parte de documental, porque la cámara está al hombro, con detalles de los pies mientras bailan, aparece un anciano, recuerdo que no tenía ningún diente, con la boina, bailando, una enana, increíble, increíble, y ese momento final en que de pronto se ponen todos en la mesa y reproducen el cuadro de Leonardo de la última cena y la vagabunda se levantan las faldas para hacerle la foto. Creo que pocas cosas se pueden decir de una secuencia tan privilegiada, de un clímax, porque tú estás todo el rato pasándolo mal, estás sabiendo que esto va a ir a un desastre, a un momento muy conflictivo y lo estás pasando muy mal. Y había una cosa que a mí me fascinó, que es la comba. Hay una comba durante toda la película que Rita se la da a Fernando Rey al principio y que de pronto ves que cuando Fernando Rey se suicida tras el abandono emocional de Silvia Pinan y se suicida y se suicida con esa comba. Y hay un plano muy corto del cuello del ahogado con la comba. Y esa comba, de pronto, cuando ya estamos en el momento en que Silvia parece que es buena, que tiene a los mendigos y vagabundos en su casa, de pronto vemos como el mellado, creo que se llamaba Jaime el personaje, se ata, a falta de cinto, se ata con la comba los pantalones. Y ya en el momento más dramático de la película para mí, que está repleto de momentos dramáticos, cuando el mellado quiere violar a Silvia y la tira encima de la cama, hay un plano corto de la mano de Silvia Pinan agarrando la comba. Eso y la corona de espinas, ¿no? Del dolor de ser cristiano por todas partes e incluso al final que incluso se quema esa corona de espinas cuando ella decide que va a dejarlo todo y se va a ir con Paco Navarro. Pues es un peliculón, como veréis ahora cuando veáis la película. Espero que la pongan esta charla después porque creo que os estoy estropeando un poco en la historia. Pero sobre todo contaros las sensaciones de ver una película así en 1950 y pico. Fue Palma de Orancán y el observatorio romano, por supuesto, dijo ¿pero qué es esto? ¿Cómo pasó la censura? ¿Cómo Franco permitió que se rodase? Pues sigue siendo una de estas cosas maravillosas que era capaz de hacer Buñuel y también Querjeta, que también se saltaba la censura y era capaz de hacer cosas increíbles en momentos imposibles. Y tenemos la suerte de ver esta película porque Silvia Pinal cogió la copia de Cannes cuando vio que en España Franco dijo que se quemaran todas las copias de esta película y vivió con ella en México. Además de producirla con su marido, que era un fabricante de muebles, que le pidió hazme esta película con Buñuel, por favor, por favor. Pues Silvia Pinal, salvo el celuloide, imaginaos no poder ver esta película hoy en día. Hay que agradecérselo muchísimo a la actriz mexicana, no solo por participar en ella, sino por salvarla y producirla. Y poco más os voy a decir. Yo creo que lo mejor es ver Viridiana. Pensar sobre todo en una España católica, en una España de la culpa, en una España de la mujer y la virginidad, de las posesiones que tenía una mujer era su virginidad y cuando la perdía porque era para dársela a su marido y cuidaba a sus hijos. Imaginaos una película así, de rotunda, de dura y conflictiva en aquella época. En fin, es para los valientes y Buñuel, además de un genio, era un valiente. Muchas gracias.